El toco de la vida Y la gasolina sube Voy a cantar un corrido De alguien que yo conocí Periodista distinguido Por su plumera temido Desde Tijuana, Madrid Le decían el gato Félix Porque se le oía decir Que era como los felinos Que tenía siete destinos Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo Capitanes en esta contienda Bestia Salvaje Y el negro Caza Rivalidad a Borbotones Negro Caza Hector Garza y Dandy Enfrenta de Bestia Salvaje Scorpio Junior Y el felino Señoras y señores Estamos escuchando la ocarina Inicio de hostilidades Primera caída Primeros escarceos Doctor Alfonso Morales Así es, así es Deobardo Magadar Señoras y señores Aquí tienen ustedes A este que es un Encapuchado naranja Algo me llama la atención Trae zapatillas plateadas Gusano de Seda Llanes Este que es felino El rudo auténtico De la televisión Pues ahí hay alguna sorpresa Doctor Alfonso Morales No sabemos Puesto que se apreciaba La máscara del felino Pero como usted dice Las zapatillas doradas Ahí está subiendo Al cuadrilátero Doctor Alfonso Morales Así es El ingeniero Quinto Ahí muy cerca de la acción Señoras y señores Es el ídolo El ídolo de la lucha libre De nuestro país El hijo del santo El enmascarado de plata Esto que si es una gran sorpresa Vaya torbellino El consentido de México Está en escena Gusano de Seda Está en escena El hijo del santo Y como lo dijo La bestia salvaje Y el luchador Escorto Junior Le tenían una sorpresa Al negro 4'40 Y vámonos rápidamente Contigo Señoras y señores Esta es la voz De Scorpio Rudo, rudo Rudísimo Negro La vez que yo Te tenemos preparado Algo para hoy Y esta es la sorpresa Magadán Estamos viendo A un santo rudo Así es El santo El enmascarado De plata El hijo El hijo de la leyenda viviente Dándole su merecido Al 4'40 Casas Un hombre que es frío Frío como el agua del río O caliente como el agua de la fuente Gusano de Seda Hay que recordarle a la gente Que su señor padre El santo Así empezó Como rudo Así es Primera caída Primeros escarceos Doctor Alfonso Morales Y vámonos con esta bestia salvaje Que está sometiendo Al ídolo Héctor Garza Una de las grandes figuras Del consejo mundial De lucha libre Señoras y señores Magadán Estamos viendo Lucha de 24 Kirates Después de esto No hay nada Lo más granado De la lucha libre De México El hijo del santo En frente del 4'40 La bestia salvaje Dando cuenta del dandy Roberto Gutiérrez Frías Cae pesadamente Emelén Lonado Scorpio Junior Va tras su presa Es el regiomontano Héctor Garza Doctor Así es Así es Gusano de Sedallanes De Bardo Magadán Y este que es El enmascarado De plata El santo Que grata Sorpresa Y ven además A esta bestia salvaje Que dice Que va a vengar Todos los agravios Que cometió El negro 4'40 Que le dedica Su actuación A Jorge Serrano Y a Mónica Mares De Ciudad Satélite Señoras y señores Que sorpresa Magadán Así es Doctor Alfonso Morales Señoras y señores Esta lucha Está caliente Esta lucha Está A borbotones De nada más Bestia salvaje Sacando del cuadro De batalla A sus rivales Los rudos Convertidos En energúmenos El bodigar Que no sabe Que hacer Doctor Esta es una cita Histórica Gusano Y lo bardo Magadán El enmascarado De plata Del santo El consentido De la afición Rudo 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 Rudísimo Efectivamente A la cabeza Mientras tanto Roberto Gutiérrez Frías Frías Está descalificando Está aplicando El reglamento El bodigar Del cuadrilátero Difícilmente Magadán Articula dos consonantes Una vocal No me quiere sorprender Magadán Esta noche Les voy a demostrar Quién es su padre ¿Por qué? Porque no es un peso Para mí La verdad Que tiene razón Magadán Tiene razón Héctor Garza Está furioso Es un hombre De prosapia Es un hombre De mucha calidad Este Héctor Garza Pero cuidado Porque Los rudísimos De siete suelas Sacaron Sacaron A sus mejores elementos Javier Gusano De seda Cuando estamos Viendo Que no descalificó Fíjate que no descalificó Le levantó la mano A la bestia salvaje Y a Scorpio Junior Ya en esa segunda caída La gente está Descontrolada Y desconcertada Con la actuación Del referee Porque ahí Debe haber Descalificado El santo No se ha proclamado Rudo Simplemente La está emprendiendo Contra el negro 440 Casas Doctor Alfonso Morales Y que manera Gusano de seda Llanes De esta explosiva Segunda Segunda Caída Están masacrando Al negro 440 Casas Que ya no quiere nada Pero se la ganó Magadán Utilizando toda la artillería Los rubisimos De siete suelas Aquí vemos a Roberto Gutiérrez Frías Aquí vemos en otra Toma sensacional A El Santo A la bestia salvaje Y este es El rostro amoratado Sanguinolento Del 440 Para propinarle Una patiza Jamás al negro Al negro 440 Y quiero decirte Leobardo Magadán Que la bestia salvaje En este momento Está en el pináculo De la fama Esta es una función De historia Leobardo Así es doctor Alfonso Morales Escribiéndose páginas De historia Este es el santo El hijo de la leyenda viviente El hombre que se yerga En todo lo alto Como verdadero titán Como verdadero coloso De la lucha libre profesional Scorpio Junior Ahora es el hombre Encargado de castigar Al 440 Lo tienen en Crochito El santo está en las alturas Cuidado Viene con ese Movimiento de mortal Hacia el frente doctor Y en este momento El santo es el luchador Más importante de México La de a caballo Y vean como someten Al negro 440 Es inhumano Como dijera El inmenso maestro Don Antonio Andere Que pare en la lucha Es impresionante En la guerra Y en el amor Todo se vale Doctor Alfonso Morales Cuando ahora Si está aplicando El reglamento El bodyguard Descalificación Para los judísimos De siete suelas Descalificación La balanza Se equilibra doctor Es que esta es una lucha Gusano de Ceballanes De lo mejor De los últimos diez años Efectivamente doctor Alfonso Morales Vean el rostro Del negro 440 La gente enardecida E incluso Estaban arrojando objetos No lo hagan Porque pueden lastimar No nada más al luchador Sino a la gente Que está En primera fila Y a nuestro compañero El ingeniero Quintos Que está Muy cerca de la acción Es tu turno Gusano de Seda Gracias doctor Alfonso Morales Este tope Del santo Lo hizo muy famoso A su señor padre Ahora el hijo Lo realiza a la perfección Y después Le pone la de a caballo Creación de Don Gori Guerrero Que estaba Que inmortalizara El santo padre Y ahí Precisamente Cuando estaban golpeando Al negro 440 Viene la descalificación Es una De las reglas Que está Prohibido Golpear Después Cuando ya se rindió Leobardo Magadán Leobardo Magadán Que tenemos Transmitiendo Casi 12 años De la lucha libre Profesional Y como aquella Tarde histórica En la plaza De Toro Soltero De cuatro caminos Donde apareció El fallecido Del santo En la inmensa gloria Gori Guerrero Pedro el perro guayo Signo Tejano El negro navarro El huracán Ramírez Y Roberto González Cruz No habíamos vivido Una efervescencia De tal magnitud Gusano de Seda Y Magadán Efectivamente Doctor Alfonso Morales Ha hecho usted Un recuerdo Muy grande Y hay que recordar De los misioneros De la muerte El Tejano Negro Navarro Y el signo Señoras y señores Que locura Magadán La balanza Está en el centro Toda la carne al asador El Dandy en el reto Máximo Contra el hijo del santo Nos vamos a ir A la resortera El Dandy en peligro Cuidado Lo está sorprendiendo Con este tope Este topetazo Contra el enlonado El enmascarado De plata Se resiente Llega al quite Scorpio Junior Bestia salvaje Trata de reanimar A su compañero Doctor Esto es histórico La gente Se le ha volteado El enmascarado De plata El santo La gente No está con el ídolo Magadán Así es Esos sabucheos Son para él Escúchenlos Lo que otrora Fueran aplausos Ahora se han convertido En abucheos Eso habla De la prosapia De este hombre Cuando el Dandy Está rompiendo La máscara Doctor Señoras y señores Esta que es la tercera 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 caída Es la auténtica Parafernalia Esta es una sucursal Del maricodio El negro 440 Acá regresando Como los grandes Va a ganar Los estetas Electrizados Pedían falta Del negro 440 El bodyguard No la da Scorpio Junior En peligro Héctor Garza Realizando la osadía La máscara Del enmascarado De plata En peligro El Dandy Se la ha hecho Prisas Doctor Es impresionante Amables amigos Como la máscara Más importante De México Está rota Señoras y señores Aquí tienen ustedes A la bestia salvaje Que tuvo que hacer Para convencer Al santo Que se cambiara El ingeniero Quinto Jugándose la vida Magadán Así es Señoras y señores Tercera caída Toda la carne Toda la carne Al asador Aquí viene Scorpio Junior Dando cuenta De Roberto Gutiérrez El Dandy Quien está Prácticamente Parapetado Tapándole Todas las salidas Al santo Ahí se dio Parte del rostro Doctor Así es Señoras y señores Hay unas tomas Don Gregorio Núñez Que la gente Está enardecida Y veanlo nomás El negro 440 Casas Enardecido Un auténtico Volcán En erupción Ahí muy cerca El inmenso jefe Ray Mendoza Sancionando Esta cita histórica Gusano de Seda Efectivamente Doctor Alfonso Morales Ahora la bestia rubia Con ese mortal Hacia adelante Que le ponen A merced A Héctor Garza Para que venga también Ese sentón volado Leobardo Magadán Y estar tratando De eliminar El ambiente Está electrizado El calor A su máxima temperatura Héctor Garza Pone a modo Al santo El Dandy Lo receta Con una versatilidad De castigo Con una versatilidad De golpes Incluyendo ese tremendo Cabezazo Doctor Si tú me la cuentas Magadán Te lo juro Que no te lo hubiese creído El consentido De la afición El santo Está siendo Abucheado Y está siendo Masacrado E increíble Para Ripley Aquí está El negro 440 Casas El rostro Del dolor El rostro De la derrota Llega el santo Llegó como impulsado Por un resorte Vean nada más Tratando de minar Al 440 La gente Se enardece La gente Vibra Este es el coro De la gente Mexicana Doctor Y ahí tienen Ustedes Señoras y señores A favor del negro 440 Casas Y esta es La verdad De la mejor Lucha libre Del mundo Un tapatío La cuna De los mejores Luchadores De México El representante De la perla De la perla De occidente El dandy Aparece Este es Este es el negro 440 Sobre otro Jaliciense Gusano Efectivamente La gente Enardecida Y el negro 440 Le emprende Con la vencia Salvaje Y también Con el hijo Del santo En esta tercera Magadán El santo Está resentido Sin embargo Saca fuerzas De la nada El dandy Ahí está Está preparando Castigo Vamos a ver Este es el hijo Del santo Ante el abucheo De la gente Ante la reprobación Del respetable Vea nada más Liado Sumergido En su furia No entiende De razones Como dice El corrido Doctor Y esto Lo obligó El negro 440 Cazas Gusano Y Magadán Cuando se cambió El bando De los técnicos El santo Tuvo que optar Por el Bando adverso Magadán Así es Cuando ya el bodyguard Está contando Tres de rigor Vea nada más El hijo del santo Practicando este movimiento Calando fuerte Scorpio Junior Está realizando Todo el castigo El bodyguard Ha dicho Que han ganado A los rudos Han ganado A los mejores Doctor Eso no es cierto Magadán No te adelantes Ya 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 Ganamos Doctor Eso es increíble Señoras y señores El dolor Muerde Al 440 Cazas Este hombre Que puede ser Frío Frío Como el agua Del río O caliente Como el agua De la fuente Bien Señoras y señores Esto es para la historia Que hizo usted Para convertir al santo Miren nada más Esta es la sorpresa Que les tenía Y este nada más Desde el principio Voy a acabar Con todos ustedes Santo Es verdaderamente Histórico Lo que estamos viendo Ya hablan Ya hablan Contéstales Negro Contéstales Contéstales Aquí tienen ustedes Amables amigos De Televisa Santo Jamás imaginamos Que usted fuera A ser abuchado Por el público Doctor Yo soy mejor Que este miedoso Se vino con los limpios Me voy con los rudos Pero solamente En la arena México Solo aquí Voy a matar A este maldito Bien Señoras y señores Aquí tienen ustedes Diobardo Magadán Esto que es Inaudito Increíble Y que va a las páginas De oro De la lucha libre Profesional El santo Oficialmente Es rubísimo De siete suelas Cuadro por cuadro Gusano de cero Ya aquí estaban Muy mermados Los luchadores técnicos Tanto El negro 440 Como Roberto Gutiérrez Rías El dandy E incluso El luchador Héctor Garza No pudieron hacer más Aquí lo quiso Levantar de tapatía Y le pone Una cavernaria Y dijo el hijo del santo Que solamente En la arena México Es rudo Porque El negro 440 Se cambió Solamente Como lo dijo El hijo del santo En la arena México Leobardo Magadán Así es Porque tiene A uno de los hombres Más odiados por él Su acérrimo rival Doctor Alfonso Morales Bien Señoras y señores Amables amigos En nombre De todo este Espléndido equipo técnico De la unidad Novi número 4 A cargo de Raúl García Camarillo La producción y dirección Estelar de Gregorio Núñez A nombre de Gustavo De Sedayanes De Leobardo Magadán De Javier Mendoza Alfonso Morales Recuerda A nombre del ingeniero Quinto Que hoy jugándose la vida Alfonso Morales Recuerda Que esta es la mejor Loche libre del mundo Y anótelo Fecha para la historia El santo rudo 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 Rudísimo Por Televisa Rudo 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 Rudo